Muy bien, estoy aquí con Alexander Mercurys. Estamos en Kuala Lumpur, Malasia. Y hoy, Alexander, vamos a hablar sobre las elecciones en Alemania, en Brandenburgo. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿cuáles son tus pensamientos sobre las elecciones? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que el AFD lo hizo muy bien. Y el ex-party nuevamente ha tenido un desempeño extremadamente bueno. Es un partido nuevo y surgió y logró quedar en tercer lugar. Si realmente miras el resultado general, básicamente el SPD, el partido de Olaf Scholz, logró una victoria, pero lo hicieron una vez más consolidando todo el voto del establecimiento, porque el AFD casi obtuvo la misma cantidad que ellos. Así que, realmente, Este es el núcleo del antiguo reino de Prusia. Los reyes de Prusia, personas que conocemos que eventualmente unificaron a Alemania, fueron originalmente los Margroves, los marqueses de Brandenburgo. Ese era su territorio central original. Así que es muy histórico. Es un lugar de castillos, fincas y pequeños pueblos. Es muy, como dije, muy prusiano. También ha sido históricamente, políticamente muy de izquierda. Es una rareza de la política alemana. Pero, remontándose mucho antes de la Primera Guerra Mundial, esta era un área que votaba consistentemente por la izquierda y fue históricamente un bastión socialdemócrata. Así que era parte de la antigua Alemania del Este, cuando Willy Brandt hizo Ostpolitik en los años 60 y estableció relaciones entre Alemania Occidental y Oriental. Llegó a Alemania del Este y fue enormemente bien recibido en Brandenburgo. Es una zona muy del SPD. Es el lugar donde se esperaría que el SPD y los partidos de izquierda lo hicieran realmente bien. Y sin embargo, vemos que el AFD ha irrumpido. Casi ha ganado tantos votos como el SPD. Pero, completamente predecible, el partido de Sarah Wagenknecht ha surgido de la nada y ahora es tercero y están en una posición privilegiada con un 13%. Posición privilegiada ahora para decidir quién realmente gobierna en Brandenburgo. Antes de entrar en las elecciones propiamente dichas, tengo una pregunta de historia que hacerte. Me interesa y creo que tal vez a nuestros espectadores también les interese. Prusia. ¿Puedes explicar Prusia? ¿Puedes explicar Prusia? Un poco. Prusia... Justo, brevemente. Correcto. Correcto. Un poco. Entonces, Prusia. Brevemente. Correcto. Prusia es esta área que fue este reino que se estableció en el noreste de Alemania, básicamente desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Económicamente bastante pobre. Suelo arenoso, agricultores duros, fuertemente protestante y el área que estaba controlada por la casa de Owen Soller, que es una de las principales familias protestantes en Alemania. Ahora, comenzando a finales del siglo XVII, comenzó a crecer en poder. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a principios del siglo XVIII, cuando Prusia tuvo un gobernante, Federico Guillermo Pirri, un hombre extraordinario, muy amigo cercano de Pedro el Grande. Se llevaban increíblemente bien. Tenían personalidades muy similares, personalidades muy fuertes, y ambos llevaron a cabo reformas extensas en sus propios países que se paralelaban entre sí. A Wilhelm siempre se le conoce como el rey soldado. Reorganizó Prusia, la hizo funcionar de manera muy, muy estricta y se aseguró de que estuviera completamente libre de corrupción. Adoptó un estilo de vida muy modesto para sí mismo y creó en Prusia el mejor ejército de Europa. Su hijo fue Federico el Grande, quien luego avanzó y convirtió a Prusia, este país inherentemente pobre, en una gran pocieuropea, utilizando el ejército que su padre creó y combinándolo con su propio genio. Y luego, después de eso, en el siglo XIX, Prusia siempre estuvo muy estrechamente aliada con Rusia. Como dije, el rey soldado y Pedro el Grande eran muy buenos amigos. Las dos familias, los Romanov en Rusia y los Hohenzollern, a menudo se casaban entre sí, por lo que eran muy cercanas. Lucharon juntos contra Napoleón y mantuvieron relaciones muy estrechas. El ministro presidente de Prusia en las décadas de 1850 y 1860 fue Bismarck. Bismarck en cementerrusófilo. Hablaba ruso y fuera ante un tiempo en Brevor en St. Petersburg. Fue un precioso ruso con St. Petersburg. Bien, siempre me ha interesado Prusia. No sé por qué, pero siempre la he encontrado interesante, especialmente la conexión de Prusia con Rusia. Y creo que eso se refleja hoy en día y tal vez se refleje un poco en los resultados electorales que estamos viendo en Alemania del Este. Y si vayamos a pie de un área que tiene una tremenda tradición militar, de hecho, mismo, eres bastante de izquierda, es... es históricamente ruso. Bien, hablemos de los resultados de las elecciones. ¿Es una victoria para el SPD y para Olaf Scholz? ¿Es una victoria para el IFD? Y hablemos un poco sobre Sada Wageningt. Creo que es BSW, ¿verdad? Así es. ¿El partido? Así es. Y también hablemos un poco sobre los verdes y el otro socio en la coalición que terminó sin representación. Annalena Baierbock, su partido fue derrotado. De todos modos, hablemos de los resultados reales y lo que significan. Bueno, voy a empezar con el AFD. Creo que lo han hecho increíblemente bien. Tengan en cuenta que estamos hablando de una región que históricamente es una región de izquierda, alrededor del 30%. Absolutamente, absolutamente. Y el S.P.E. es 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 el S.P.E. Quiero decir es un avance en este territorio. Quiero decir esto es algo que es notable. Además, además, lo hicieron particularmente bien entre los jóvenes, aparentemente, lo cual es nuevamente muy, muy notable. Número uno. Llegué a saber que eran el número uno exactamente, lo cual es nuevamente notable en esta área. Así que ves que los jóvenes están votando por partidos anti-establishment, votando por el AFD, un partido que se caracteriza como de extrema derecha. Brandeburgo nunca ha sido un buen terreno para la derecha y sin embargo, el AFD lo ha hecho realmente bien. Bastión del S.P.E. Bastión del S.P.E. Bastión de izquierda. Antes, en la década de 1920, un área donde el KPD, el Partido Comunista de Alemania, también era bastante fuerte. Así que eso te da una idea del éxito que ha tenido el AFD. Schultz, personalmente, lo ha hecho bien porque si hubiera perdido en Brandeburgo, había posibilidades reales de que pudiera dejar de ser canciller. Y eso habría abierto todo tipo de posibilidades interesantes y bastante preocupantes porque si hubiera tenido que dimitir como canciller, la expectativa era que Boris Pistorius, quien era su ministro de defensa, un halcón extremo, muy antirruso y un ferviente partidario de Ucrania, habría tomado el relevo. Así que, Schultz ha sobrevivido. Creo que desde la perspectiva de los rusos, si puedo decirlo así, es mejor que tengan a Schultz que a Pistorius solo para hacer ese punto rápidamente. Así que probablemente no estarán descontentos con este resultado, pero no creo que estén muy interesados en la mecánica interna de la política alemana. Schultz lo hizo bien. El SPD puede respirar aliviado de que no han implosionado en su propio bastión. La única razón, creo, por la que salieron primero es porque lograron persuadir a todos, a todos los otros partidos del establecimiento de izquierda o centroizquierda, los verdes, el FDP y todos esos, de que eran el partido que necesitaba ser apoyado para mantener a la FD fuera. Ahora, por eso ganaron. Reunieron en efecto el voto del establecimiento en Brandeburgo. Los verdes tuvieron resultados catastróficos. No es sorprendente, de nuevo, si conoces Brandeburgo, como dije, un área de izquierda, pero una especie de área de izquierda de clase trabajadora dura, un lugar donde creo que la gente no va a estar muy impresionada por los verdes. Es un área rusófila. Tampoco les gustará la beligerancia de los verdes. Pero una izquierda más tradicional, una izquierda más tradicional, donde los verdes son más de la izquierda progresista, ¿verdad? Exactamente. Este no es, ya sabes, el territorio perfecto para los verdes, pero no obstante, un desastre para ellos. Quiero decir, se han visto completamente eliminados y un avance nuevamente para el BSW, para el partido de Sarah Wagenknecht. Probablemente, ella representará una gran amenaza para el SPD en esta área. Y por supuesto, lo que el SPD está descubriendo ahora es que no pueden gobernar Brandeburgo sin ella. Y eso va a ser complicado porque estos dos partidos están fundamentalmente en desacuerdo sobre la política exterior en este momento y sobre muchos otros temas también. Sarah Wagenknecht, izquierda anti-woke, mucho más escéptica, de hecho, mucho más resistente a la inmigración en general. Va a ser una alianza incómoda y una en la que creo que el BSW tendrá interés en ser un socio de coalición difícil para el SPD. Así que, es poco probable que tengamos una administración del SPD muy estable en Brandenburg en el futuro. La CDU abstuvo como un 8%. ¿Es eso normal para ellos en esta área? En esta área, no es una buena zona para la CDU. Pero dicho esto, sigue siendo un muy mal resultado para ellos. Quiero decir, son el partido que una vez aspiró a ser el próximo gobierno en Alemania y no les está yendo bien incluso en un momento en que el SPD es impopular. Pero no les está yendo bien en un área como Brandenburg en sí. Por cierto, dije que Brandenburg es un territorio histórico para la izquierda. Berlín, que es, por supuesto, y el capital es la gran ciudad que se pide. Es que se convirtió a la gran ciudad y se convirtió a la gran ciudad y se convirtió a la gran ciudad. Imagino que el ESW nombrará bastante bien. Es interesante que el BSW como un partido nuevo lo esté haciendo tan bien. Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevan existiendo? Solo unos pocos meses. No, ni siquiera un año. Es raro verlos obteniendo este tipo de tracción. Quiero decir, el 3% es mucho. Es asombroso. Ahora, Sarah Wagonecht es muy conocida en Alemania. Quiero decir, este es un punto del que se quejan las personas de la AFD, que es casi imposible para la gente de la AFD, por ejemplo, en Alemania, aparecer en los programas de debate, obtener el tipo de visibilidad que tienen los políticos de la izquierda. Sin embargo, Sarah Wagonecht puede aparecer en los programas de debate. Es muy visible en Alemania. Ha estado involucrada en la política alemana durante mucho tiempo. Fue una figura importante en Die Linke, el partido de izquierda que existía en Alemania Oriental, basado en el antiguo Partido Comunista de Alemania Oriental, que era muy fuerte en lugares como este. Pero en contra de eso, quiero decir, el BSDWO no tiene organización de la que hablar. Quiero decir, está tratando de crear uno rápidamente, pero no tiene el tipo de raíces organizativas que, digamos, Die Linke solía tener. Comprensible, sin embargo. Comprensible. Entonces, dado el hecho de que son organizativamente débiles, el hecho de que puedan crecer tan rápido es asombroso. Y te dice que el cálculo original que hicieron, que hizo Sarah Wagenknecht, de que la izquierda en Alemania necesita volver a sus raíces, está funcionando. Están ganando votos de izquierda de la clase trabajadora en lugares como Brandeburgo y otros lugares también. Vimos eso en Sajonia y Turingia. Creo que van a abrirse paso en Alemania Occidental también, antes de mucho tiempo. Creo que es solo cuestión de tiempo. En lugares como Hamburgo, por ejemplo, puedo imaginar que el BSW lo haga bien. Realmente bien en partes de las áreas de Renania también. Sí. Entonces, pregunta final. Alemania Occidental, de la que mucha gente está diciendo, bueno, los votos recientes que han tenido lugar, estamos hablando de Alemania Oriental. Así que, obviamente, claro, es bueno para Brandeburgo. No, Brandeburgo es un bastión, pero obviamente los partidos del establishment no lo están haciendo tan bien, digamos el CDU-CCU. Y estos son lugares donde la FD y BSDW pueden florecer. Pueden tener una buena actuación. En Alemania Occidental, ¿crees que vas a ver resultados o tendencias diferentes? ¿O estamos viendo que esta tendencia se extiende también a partes de Alemania Occidental? Por el momento, va a ser más difícil para el AFD y el BSDW abrirse paso en partes de Alemania Occidental. Berlín podría ser diferente, por cierto. Quiero decir, en Berlín Occidental, nuevamente, puedo verlos haciéndolo bastante bien allí, pero en partes de Alemania Occidental puede llevar un poco más de tiempo. Ahora, nuevamente, es necesario explicar por qué. Hemos discutido esto en un programa anterior. No es porque la insatisfacción con el establecimiento no sea muy fuerte también en Alemania Occidental. Probablemente sea tan fuerte en muchos lugares como lo es en la antigua Alemania Oriental. Los alemanes del este y del oeste comparten muchas de las mismas preocupaciones y este abismo económico del que la gente habla se ha ido erosionando gradualmente. Así que, ese no es el factor que influye en esto. No es el factor que influye en esto. El problema que la AFD especialmente tiene es que cuando las dos Alemanias se unificaron, el establecimiento que tomó el control de Alemania del Este fue el antiguo establecimiento de Alemania Occidental. Así que, los votantes en Alemania del Este no tienen la misma conexión tribal con estos partidos, la CDU, en cierta medida, el SPD, que tienen en Alemania Occidental, donde en Alemania Occidental son vistos como los partidos de casa, los partidos por los que votaron los padres y abuelos de la gente. Así que, los votantes de Alemania del Este están más dispuestos a votar en contra de partidos que no tienen lealtades profundamente arraigadas. En Alemania Occidental, la insatisfacción es muy fuerte. Está creciendo todo el tiempo. Creo que el SPD está en serios problemas en muchos lugares de Alemania Occidental ahora. Creo que el BSDU probablemente comenzará a mermar sus votos muy rápidamente. Creo que, ya sabes, quizás le demos un año y puedes empezar a verlos haciéndolo bastante bien, como dije, en lugares como Hamburgo y lugares como este. con la CDU, porque son el principal partido de oposición en este momento y porque son fuertes en algunas de las áreas más católicas en el sur de Alemania, probablemente será más difícil de superar. Pero incluso allí, creo que dándole un tiempo, empezará a saber a la AFD comiendo sus votos. Y si la CDU forma el próximo gobierno de Alemania y continúa con las mismas políticas que el gobierno actual está llevando a cabo, lo cual probablemente hará, por cierto, entonces ciertamente puedo ver a la gente comenzando a votar por el AFD en áreas conservadoras del oeste de Alemania también. Solo tomará un poco más de tiempo y requerirá un poco más de tiempo. Muy bien. Ese es el video desde Malasia, Kuala Lumpur, TheDuranLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Duran, compren algo de merch. Alexander tiene su polo de Duran con la bandera del Reino Unido justo ahí. Y yo tengo mi Duran con la bandera griega, así que habrá un enlace en la caja de descripción abajo a nuestra tienda. Compren algo de gran merch de Duran. Cuídense. Nuestra tienda va a comprar de Duran. Cuídense. Cuídense. Nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.